Araberá 2012 bajo la óptica de Estela Maris Folguerá y Goyo Prieto. Este Carnaval 2012 nos dejó a todos los carnavaleros de Corrientes y a los turistas que nos visitan una diversidad muy grande de temas para cada una de las agrupaciones y de las comparsas. Araberá presenta un tema abstracto, un resumen sobre la historia del arte y la cultura mundial donde en segmentos nos cuenta los pasos de la historia con un tono carnavalero como es característico en Araberá. Un gran despliegue de la comparsa Araberá en esta producción 2012 donde deja un saldo altamente positivo donde se puede ver la creatividad de un taller muy bien logrado, donde podemos disfrutar de la historia del arte vista desde la visión araberacera y podemos disfrutar también de una exquisita selección musical como nos tiene acostumbrado la comparsa del rayo. Para quienes vivimos el carnaval año a año, esta es una superproducción de Araberá donde se destaca la creatividad de los diseños en un contexto abstracto con un guión para entenderlo de manera muy especial para que nos expliquen en el relato del show que ustedes pudieron ver a través de estas imágenes un show diagramado para el arte y la cultura pero también con el sello de una comparsa que tiene 50 años de vida en la historia del carnaval. Araberá se planteó este año un tema sumamente original y con un enfoque también original, la historia del arte pero vista desde el punto de vista de cómo fue reflejada en la historia del carnaval de Corrientes puntualmente a través de Araberá que es la que puede contar la historia del carnaval comparsero desde su primer año hasta este último que estamos viviendo ahora. Dividió la comparsa en cinco bloques y lo hizo con un primer bloque que podríamos llamar histórico porque va desde los clásicos hasta la influencia de Florencia en el florecimiento de las artes y luego lo desarrolla a través de las distintas disciplinas y cómo éstas van reflejándose en el carnaval de Corrientes a través de Araberá que es la veterana del carnaval. Me parece que fue un desafío importante para el diseñador y para el guionista muy complicado de realizar en una síntesis en código de carnaval pero muy exitosamente realizado. Me gusta la audacia del color con que jugó el diseñador Mario Sorrilla que eligió los pasteles para la primera parte porque le dio un clima de evocación a toda su parte histórica y luego se jugó por las vibraciones estridentes en el circo para bajar un poco los valores en los siguientes bloques pero respetando el mensaje que estéticamente quería transmitir. Un gran trabajo de Javier Luquez Toledo, el bloque del circo que es un bloque muy espectacular y de muchos efectos pero no sobrecargado, no exageran los efectos especiales, no exageran las acrobacias, está todo muy bien medido. Allí se produce la introducción de los araberacitos en una irrupción impetuosa y alegre que es muy aplaudida y muy bienvenida. Están muy bien vestidos los araberacitos. Es un gran acierto haberlos incluido en este bloque del circo. Y ya hablar de la excelencia de la escuela de samba como broche final del espectáculo después del vibrante final del cuerpo de baile que es muy alto, está muy arriba, termina el cuerpo de baile y rompe la escuela de samba representando al arte digital con todos sus efectos lumínicos logrados a través de LEDs y todos sus efectos sonoros logrados a través de la excelencia y de un trabajo metódico y sistemático de todo el año que realiza su director Marcelo Irala con los ejecutantes y que representan siempre una innovación siempre una novedad, siempre la exactitud en la dosificación de los instrumentos en las variaciones, la combinación armónica de todos esos timbres bien aprovechados, bien limpios. Los parches no son solamente para golpearlos, los parches no son solamente para marcar ritmo, los parches tienen su musicalidad, tienen su afinación y en la escuela de samba gravedad es donde se aprecia esa musicalidad de los parches y esas distintas afinaciones que pueden dar esas combinaciones tan interesantes de instrumentos que parecen todos una sola cosa y sin embargo no lo son. Creo que la escuela de samba a vera todos los años supera su actuación anterior. ¡Adiós!